Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, el papalote ya llegó. Ay, perdona, tú sabes que yo sé que ese es tu trabajo y yo estoy harta de eso, yo no quiero, oye, por favor, cógete ese regalo para ti y mándaselo a tu mamá para quien tú quieras, por favor, ay, por favor, no me llames. Buenas tardes. Mira, por favor, yo lo que tengo son tres meses en este trabajo y yo te prometo que yo te voy a hacer una visita cordial y te voy a hacer un reglito bien bueno. Pero es que oye bien, es que siempre. Mira, estas ollas son especiales, ¿tú sabes cuáles son las cosas? Óyeme, óyeme, óyeme a mí, pero óyeme a mí, porque tú sabes, porque así como yo ya tú me dijiste, ¿verdad? Óyeme a mí, escúchame a mí, óyeme a mí, estoy harta, estoy cansada, oye, tú sabes cuando una gente está harto, cansado, así estoy yo. Pero es primera vez, pero es primera vez que yo te llamo a ti, Wendy, con la sopa. Bye, bye, usted no me deja hablar a mí, bye. Buenas tardes. Wendy, te tengo una buena noticia, mira, como esta es una de las primeras ventas que yo voy a hacer, aparte de las tres cucharitas que siempre, yo te tengo a ti un regalo para tu país, un viaje para tu país. Entonces tú me puedes ahora, tú puedes escuchar, ya yo te escuché, ¿verdad? Porque tú no me puedes coger todo mi tiempo, porque yo trabajo, acuérdate que yo trabajo, y si no trabajo, ¿cómo compro la maldita joya del diablo que me tienen a mí aburrida? Mi amor, pero oye, si vuelven y me llaman, oye, perdona. Pero, corazón, oye, yo te agajo a ti, yo te vuelo la cabeza, porque es un abuso lo que tú me estás haciendo a mí. Y yo cojo la llamada, ¿tú sabes por qué? Porque yo no estoy viendo bien, no tengo los letres, no los hallos. Maldito ladrón. ¿Aló? Wendy, mira, es John Martín otra vez, déjame decirte que yo hablé con un supervisor. ¿Que tu nombre es qué? Óyeme, es John Martínez, déjame explicarte algo, corazón. Oh, dime otra vez tu nombre, mamá, dímelo otra vez, porque no es una gente que joda tanto a Sara. ¿Cuál es el supervisor tuyo? ¿Cuál es ese mamá? Que lo venga ahí a buscar, porque ¿quién me devuelve estos intereses que yo he pagado? Por eso es una maldita joya ahí, y ahora tengo el filtro que ni sirve, ni me dan el cartucho ni nada. Venga a buscarlo, venga, venga, para que tú veas. Ajá. Devuelve el filtro. Pero ven, 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 ven a buscarlo. Devuelve el filtro, mira, te lo quieres robar, eh. Mamá, a buscarlo, ven a buscarlo, que te lo voy a entregar, ven, ven. Aquí lo estoy buscando, ven. Dame la dirección, la dirección, 19, ¿qué es la dirección? Que voy para allá. 19, 38, mira, apartamento 2A, ven, ven, ven. Mira, tengo hoya aquí, mira, mira. Mira, tengo toda esta maldita hoya aquí, con calzada de hoya. No se pegan los huevos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya, óyeme, como viene de... Mira. Tú eres cocinero, tú eres cocinero, pero ven a ver, pero ven. Pero déjame hablar, por Dios, no sea tan agresiva. Oye, pero que se deje hablar, mamá. Pero no se... Estoy hablando y yo te oigo. ¿Qué te gusta usted? Mi amor, soy yo, Rubén. ¿Esto es una broma telefónica? Espérate, 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 espérate. ¿Esto es una...? No, 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 ay, 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 señor, ay, señor, perdón, bye, bye, bye. No, oye. Vale. Pero, corazón, no me cierre. Es para decirte que lo escuches por mi canal de YouTube, Rubén El Papalote. Ay, no, tú me vas a poner todo eso. No, yo te voy a poner un pedacito, nada más. ¿Cuánto tú quieres que te ponga? Póngelo todo completo, porque eso no tiene... Eso no tiene hombro. ¡Bechito! ¡Ja, ja, ay, coño!